¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a 24 Horas. La representación legal de los familiares del equipo periodístico de Diario del Comercio presentará una acusación particular en contra de Alias Chucky, el disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas y miembro del Círculo de Seguridad de Alias Huacho. ¿Qué tal, Miralacia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. El es Jason Cortés, alias Chucky, habría participado en el asesinato de la pareja de ecuatorianos oriundos de Santo Domingo y en el secuestro del equipo periodístico de Diario del Comercio el año pasado. Con esta noticia empezamos 24 Horas. El es Jason Cortés, alias Chucky, miembro de las disidencias de las Farc y colaborador cercano de Alias Huacho. Fue detenido este fin de semana por la Armada Colombiana en Tumaco, precisamente en el sitio donde operaba la organización narcodelictiva Oliver Sinisterra. Pertenecía al Círculo de Seguridad de Alias Huacho, estaba encargado también de las redes de narcotráfico con los carteles mexicanos y fue el encargado de recibir a mi padre y a nuestros dos compañeros, a Javier y a Paul, cuando fueron secuestrados. Según la información colombiana, Alias Chucky habría participado también en el asesinato de Óscar y Cati, dos comerciantes ecuatorianos que en abril de 2018 fueron capturados por el grupo armado al mando de Alias Huacho. Para que se pueda establecer acciones penales en contra de los individuos que ya estaban detenidos en Colombia y que ahora se suma a uno más que es Alias Chucky. Y aunque hay optimismo por la detención de este y otros miembros de la organización narcodelictiva, se agarra lamenta la lentitud con la que avanza la investigación en el Ecuador. Pero sostiene que en las próximas semanas se hará público el informe de la Comisión de Seguimiento de la OEA y esperan obtener información relevante sobre el caso. Estamos a la espera de que se determine el lugar, de que se determine la fecha, porque creo que ese informe va a tener datos relevantes sobre el manejo de la crisis, sobre lo que no se hizo y sobre posibles responsabilidades de actores ecuatorianos del Estado. La detención de Alias Chucky ocurre 17 meses después del secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio y un año y cuatro meses después del asesinato de Óscar y Cati. Al grupo Oliver Sinisterra se le atribuye la explosión del cuartel policial de San Lorenzo y una serie de actos violentos en la frontera norte de nuestro país. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La autora asambleísta Viviana Bonilla, el ex asambleísta Cristian Viteri y al menos una ocena de empresarios privados tienen prohibición de salir del país y congeladas sus cuentas por el caso Arroz Verde. Su situación se definirá hasta el próximo 29 de diciembre cuando culmine la instrucción fiscal. Hace poco más de tres meses eran solo dos las detenidas. Hoy hablamos de 22 vinculados en el caso Arroz Verde. Para el expresidente Rafael Correa lo decidido por la jueza Camacho se convierte en la segunda orden de prisión en su contra. La diferencia es que en este caso cuando la fiscalía defina el tipo penal por el que va a acusar se lo podría juzgar en ausencia. Para el detenido ex vicepresidente Jorge Glass sería su segunda orden de prisión. La primera en contra de Vinicio Alvarado y Walter Solís quienes ya están fuera del país. Yamil Mazú, ex asesor de María de los Ángeles Duarte. También con orden de prisión fue detenido cuando pretendía irse de Ecuador. Pero están además los nombres de Viviana Bonilla, la actual asambleísta que habría recibido dinero para su campaña electoral de 2013. Su ex asesor dijo en su versión que ella le dispuso ir a Quito a recibir 100 mil dólares en efectivo. Quien fue su jefe de campaña, el ex asambleísta Cristian Viteri, también consta en el grupo de los 17 ex funcionarios y empresarios que deben presentarse ante un juez. No pueden salir del país, enajenar sus bienes y tienen bloqueadas sus cuentas. Entre los empresarios sobre los que pesa medidas cautelares está Mateo Choi de SK Engineering, quienes entregaron un millón quinientos mil dólares, Alberto Hidalgo de Hidalgo a Hidalgo con dos millones de dólares, Manuel Fontana de Fopeca con quinientos mil dólares, Pedro Verduga de Quiteza con un millón de dólares, al igual que Luis Valero, Philips Cooper del Grupo Azul y Kai Runguo de Sinoidro. Pero pese a que Odebrecht es una de las empresas que más aportes entregó, dos millones de dólares, ni sus directivos ni representantes de otras compañías también aportantes, constan entre los vinculados. Si la Fiscalía toma nuevas decisiones, deben determinarse antes del 29 de septiembre, cuando finaliza la instrucción fiscal. Dayana Monroy, 24 horas. En esta semana la Asamblea Nacional resolverá dos juicios políticos, uno en contra de la ex ministra de Salud, Verónica Espinosa, y el otro en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La Comisión de Fiscalización no pudo sesionar este lunes por falta de quórum. Iban a aprobar el informe del segundo juicio político en contra de dos miembros del Consejo de Participación. Esto pese a que el miércoles el Pleno de la Asamblea está convocado para el juicio político en contra de los cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A ver si es que podemos alcanzar o hacer coincidir o tratar de que el presidente pueda de pronto reagendar. Este martes decidirán si los censuran y los destituyen a los miembros del CPCSS, para lo cual necesitan 70 votos. La coalición tiene que actuar dentro de sus respectivas bancadas también coherentemente. Las causales son más que claras. Creemos que es inconstitucional el juicio político al Consejo de Participación. Esta sesión está convocada para las 9.30 de la mañana. Y es que además, este martes la Asamblea Nacional debe tratar otro juicio político, el de la ex ministra de Salud, Verónica Espinosa, señalada por las pruebas de VIH y por la presunta compra de medicamentos caducados. Me parece que esas fallas son contundentes y me parece que con eso se cumplen los presupuestos para poder continuar con el proceso y censurarla. Para censurar a Espinosa se requieren de 91 votos. En este momento hay los votos para la censura, pero como le digo es importantísimo que después de hacer el análisis dentro del pleno de la Asamblea, que en moción de la censura la señora ex ministra aclare que los documentos o los informes deben ir directamente a la Contraloría y la Fiscalía. Con estos procesos de fiscalización, la Asamblea se va de receso legislativo. En Quito, Andrea Sabaniego, 24 horas. Y sujetos en moto le propinaron siete disparos al abogado guayaquileño Raúl Llerena cuando se movilizaba en su vehículo junto a su chofer. El estado de salud del jurista es crítico. La ministra de Gobierno indicó que el atentado tiene características de un ataque selectivo. Los orificios de los proyectiles en la ventana, en la puerta y en el retrovisor del carro en el que viajaba evidencia el atentado que sufrió el abogado Raúl Llerena. El jurista, luego de salir de su domicilio, se dirigía a una radio con su colaborador. Con el carro en movimiento, fueron interceptados y los balearon. Y al ingreso al puente de San Borondón, al parecer un carro le cierra el paso o se pone al frente para reducir la velocidad del vehículo del abogado. Ese instante una moto se pone al costado derecho del vehículo y procede a realizar los disparos y luego se da la fuga. El chofer resultó ileso. En el mismo carro, trasladó al jurista a la clínica Alborada Norte de Guayaquil para que sea intervenido. Son siete los impactos que se han constatado en el vehículo. Aproximadamente cuatro o cinco les habrían impactado en su humanidad. El estado hasta este momento está crítico. En los exteriores de la clínica, agentes policiales revisaron el carro baleado, realizaron las pericias pertinentes, luego trasladaron el automotor al laboratorio de criminalística. Luego de cruzar la curva a unos 300 metros antes de subir el puente nuevo que une Guayaquil con San Borondón, el abogado y su colaborador fueron interceptados por los criminales. Agentes de Ley Nacet se acercaron al punto. Recaban videos de seguridad de las distintas cámaras que están instaladas en el puente, como también de las cámaras de las urbanizaciones del sector, para determinar si los matones quedaron grabados. Tenemos en el lugar levantados cinco indicios balísticos, que son vainas percutidas. Por su parte, la ministra María Paula Romo expresó a través de su cuenta de Twitter que el atentado contra el abogado Llerena tiene todas las características de un ataque selectivo. Sobre esa hipótesis y posibles responsables, la policía de Ecuador está trabajando. Ellos dicen que no ha tenido ninguna amenaza, no ha tenido ningún caso así medio controversial. Al abogado Raúl Llerena y a su colaborador no les robaron. Por la forma como ocurrieron los hechos, fue dirigido e intentaron asesinarlo. Paul Tutibén, 24 horas. Seguimos con más información en 24 horas. El presidente Lenín Moreno recorrió esta mañana el hospital del Guasmo Sur en Guayaquil. Allí se comprometió a entregar el área de terapia intensiva en los próximos 10 días. Joana Ramos nos informa. El presidente de la República, Lenín Moreno, cumplió agenda esta mañana en Guayaquil. Aquí visitó el hospital general Guasmo Sur durante el recorrido. Recordó cómo recibió esta casa de salud cuando asumió el gobierno. He visto con satisfacción que del cascarón que prácticamente recibimos al comienzo de este gobierno, hemos empezado a implementar muchas unidades ya, muchas áreas que están ya funcionando, inclusive algunas áreas que antes estaban destinadas únicamente para que puedan tener las personas que tenían mucha capacidad económica y que ahora todos están siendo atendidos por ahí. Moreno comprometió también a la ministra de Salud a entregar el área de terapia intensiva en los próximos 10 días. Aseguró que el presupuesto que se necesita para terminar con esta área ya fue asignado. El señor presidente acaba de disponer la transferencia de recursos de parte de finanzas para aperturar máximo en 10 días el área de cuidados intensivos de adultos. Este hospital de cuarto nivel de complejidad, según las autoridades, beneficia a más de 2 millones de personas. Una ley aprobada en 2015 ya permite el cultivo de cannabis en el país para usos no recreativos y cumpliendo ciertos requisitos. El texto de esta norma podría levantar una nueva controversia en el legislativo, pues el tema del cannabis es justamente uno de los puntos críticos que detuvo la aprobación del Código de la Salud. La falta de acuerdos en el legislativo frente al Código de Salud es evidente. No obstante, los asambleístas tienen plenamente identificados los puntos críticos que mantienen postergada la aprobación de una ley indispensable para el sector salud. Entre ellos, el aborto en emergencias obstétricas, el uso medicinal del cannabis y el sistema de salud. Algunos temas más, tal vez por ejemplo de bienes alquileres, que son algunos temas que ya en el país están y existen. Pese a tratarse de una norma discutida en el país desde hace 7 años y aún cuando resta únicamente someterla a votación, el presidente de la comisión a cargo del proyecto, William Garzón, reconoce los obstáculos. El espíritu del proyecto jamás fue legalizar el uso de la marihuana ni el uso del cannabis, nunca ha sido el objetivo de eso, sino que simplemente dar la oportunidad para que pacientes que generalmente tienen enfermedades raras y catastróficas puedan usar este producto. El uso medicinal del cannabis tiene varias lecturas. El texto aprobado para segundo debate permite únicamente la importación del cannabis para uso medicinal. No autoriza el cultivo de la planta. No obstante, una ley aprobada en 2015 podría zanjar de alguna forma esta discusión que ha frenado el proceso de aprobación del Código de la Salud en la Asamblea Nacional. Se trata de un cuerpo legal en el que se establece vía libre para el cultivo de cannabis, entre otras sustancias. Se trata de la Ley de Prevención de Drogas publicada en el Registro Oficial 615 de octubre del 2015. Allí, dentro de las disposiciones generales de la ley, se establece que La Autoridad Sanitaria Nacional podrá autorizar por escrito la siembra, cultivo y cosecha de plantas que contengan principios activos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, exclusivamente para la producción de medicamentos que se expenderán bajo prescripción médica y para investigación médico-científica. Esto podría dejar sin piso a uno de los puntos críticos del Código de Salud que no ve la luz. No encuentra mucho sentido, es decir, podemos importar productos que hagan otros países, mandar recursos a otros países para cosas que nosotros podríamos producirlas aquí con el debido control de una Secretaría Técnica que tiene las capacidades aprobadas en el año 2015. Y en la misma Ley de Prevención de Drogas se adjunta una lista de las sustancias a las que hace referencia. Y allí está el cannabis, resina de cannabis, resina separada, en bruto o purificada. Mediante la aprobación de la Secretaría Técnica se podría hacer cultivos para producción, investigación, incluso actividades no farmacéuticas, está aprobado en la ley. Se plantea así un nuevo enfoque sobre el uso medicinal del cannabis, sea importado o producido en el país bajo las reglas de una ley existente desde 2015. En Quito, Fausto Yepes, 24 Horas. Más de un año después de que el canal incautado Cablevisión fue cerrado, sus trabajadores continúan exigiendo el pago de liquidaciones y valores pendientes a la gerencia de medios públicos. El monto que se adeuda supera los 7 millones de dólares. Ha pasado un año y tres meses desde que el canal incautado Cablevisión cerró sus puertas en Guayaquil. 155 trabajadores fueron desvinculados. A la fecha, la mayoría de liquidaciones han sido canceladas. Están pendientes solo 18, que suman 206 mil dólares. En esa lista está Emilio Avendaño, quien durante 24 años trabajó en esa estación televisiva como director de cámaras. Cuenta que tras su salida a conseguir trabajo se ha vuelto una tarea casi imposible. Porque ya cuando uno pasa a una cierta edad, lastimosamente para nuestra sociedad ya uno es inservible. Galo Arbeláez, secretario del Comité de Ex-Trabajadores, cuenta que a las liquidaciones se suma un listado de rubros que entre 2013 y 2018 fueron costeados de sus bolsillos. Entre ellos la alimentación, la movilización, el seguro médico y hasta el uniforme. En total, 7,4 millones de dólares, que por orden judicial, la gerencia de medios públicos deberá devolver a los ex-trabajadores, pero cuentan que desde ahí no han recibido ninguna respuesta. Oídos sordos, no se los puede localizar, es difícil conversar con ellos, no hay apertura. En el grupo de radios ingautadas, el viacrucis continúa. A la fecha cumplen seis meses sin cobrar sueldos completos. Hace una semana, tres trabajadores fueron desvinculados. Manuel Martínez, quien trabajaba como locutor, cuenta que le tocará esperar a que se pongan al día en los sueldos atrasados, las aportaciones al seguro y desde ahora también su liquidación. Mis salarios actualmente están atrasados con siete meses, seis, siete meses, más el décimo catorce. ¿Y las aportaciones al seguro? No existen. ¿Cuándo me irán a pagar? Solicitamos una entrevista a la gerencia de medios públicos, pero hasta el cierre de este reportaje no hemos obtenido ninguna respuesta. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Con 26 procesados y menos de un mes y medio para que concluya la instrucción fiscal dentro del caso Sobornos 2012-2016, se continúan rindiendo versiones aquí en la Fiscalía General. Este lunes fue la oportunidad de la exministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, que por segunda ocasión se refirió a los hechos. Ella es mencionada dentro de esta investigación como uno de los supuestos nexos entre las compañías y la lista 35. Una, la incongruencia de los registros Arroz Verde respecto al supuesto Líder 2 que es de... ¿Por qué? Porque como es de conocimiento público, es de... ...en marzo del año 2014. Sin embargo, en ese mismo registro, respecto a este supuesto N2, transacciones, entregas de dinero, etc., etc., que serían posteriores a esa fecha. Lo cual hace imposible que les miente el archivo Arroz Verde. María de los Ángeles Duarte y Alexis Mera fueron vinculados a este caso la madrugada del 31 de mayo. Ella cumple medidas cautelares como la prohibición de salida del país y la presentación periódica dos veces por semana ante un juez. Gracias.